Antes que nada quiero felicitar a las compañeras, a Adela y Cintia, y por supuesto a la organización de FUDEN. En España no hay otro evento como este que nos da visibilidad y que ayuda a que la enfermera ya siga produciendo y que cada vez eventos como este y este evento tenga más calidad. Quiero agradecer también a mis padrinos, que son el director de la Gerencia de Educación Primaria de Gran Canaria, José Suárez, a mi madrina, que es la directora del máster, María Antonia Martorell, y por supuesto a mi familia, amigos y en especial a una prima mía que se llama Alba, que en estos momentos está pasando un poquito difícil y que desde aquí le doy todo mi abrazo. Y por supuesto a todas esas familias que se encuentran en una situación difícil, de necesidad de ayuda en la muerte digna y en donde la cara visible es la cara de la enfermera, su primera toma de contacto. Las competencias de enfermería deben de avanzar ahí, en esa línea, para que se consoliden, se consoliden unos cuidados necesarios, necesarios para que la vida tenga un final feliz y el final feliz es el deseo y el honor que tiene esta persona en sus últimos días. Muchas gracias a todos. Gracias.